Me llamó, quisiera hacer un comentario, me llamó mucho la atención un comentario que recibí de una persona que me escribió en relación a este trabajo y me comentaba que ella le había sorprendido mucho porque ella no tiene útero y es conocido pues que muchas personas, muchas mujeres han pasado por esta mutilación y el hecho de que el útero no esté allí, no quiere decir que esa energía no se encuentre en ese tipo Porque ese espacio todavía sigue allí Por supuesto, y entonces es el hecho de que sabemos que está allí y que tenemos que limpiarlo y que tenemos que trabajarlo porque nosotros tenemos que perdonar ese tipo de cosas porque sí hay que perdonarnos porque de alguna manera ese útero tuvo que salir y eso es una creación de nosotros y eso lo tenemos que limpiar, lo podemos limpiar, lo podemos lograr, lo podemos sanar Así es, miren y vamos a ver el otro que tenemos que ir, que es el que nos queda para comenzar la clase del día de hoy Este es el yin y el yang, muy conocido Este, el yin pues que habla de la parte femenina, el yang de la parte masculina Son elementos que se contraponen pero a su vez se complementan, con ellos podemos trabajar todas las clases de pareja Voy a esperar, ahí lo tenemos, gracias muchachos, el yin y yang Ahí trabajamos la pareja La pareja, no solamente la pareja Claro, no solamente la pareja marital, lo que pasa es que claro, hablamos de pareja y siempre pensamos que es la pareja marital, pero no Este, pues ahí podemos trabajar la relación padre-hijo, madre-hijo, la relación de hermanos, de compañeros de trabajo, de amigos Viene todo lo que involucra todo esto Una cantidad de cosas que podemos trabajar Bueno, si nos ponemos a hablar, se nos va a ir el programa de tanta información buena Por eso va a estar ella aquí una vez al mes, una vez al mes Profesora, vamos entonces a empezar, porque ya están llegando mensajes y ya quieren empezar con usted a dar esos primeros pasos Nos vamos con la lista de materiales, ¿verdad? Pídalo, profesora Bueno, la lista de materiales, vamos a empezar, vamos a buscarnos, vamos a tener que comprar una cartulina para acuarela Esto también lo podemos hacer en cualquier clase de cartulina, pero si queremos que nos quede un trabajo muy bello, muy delicado Pues es bueno trabajar con esta cartulina para acuarela Esta cartulina la vamos a cortar de 20 por 20 centímetros Vamos a utilizar una base de MDF, solo para apoyo Cinta de enmascarar o tiro de bajo contacto Un juego de escuadra con transportador, es importante el transportador Un lápiz de grafito de dibujo HB Un sacapuntas, una goma de borrar, un compás de precisión Crellones acuarelables, un pincel redondo pequeño y un marcador de punta fina Esos son los materiales Ahí tenemos los materiales, vayan apuntando Recuerden que ella va a estar mensualmente Si no lo terminamos lo va a continuar, pero yo creo que si no va a terminar Recuerden que estamos haciendo este hermoso programa La técnica que maneja ella es la técnica de los mandalas Y hoy también nos va a regalar un material de esta clase de hoy Material y la consulta para que ustedes trabajen ¿Quién que tuvo usted en esos pacientes o en esos alumnos que están empezándose en esto? ¿Qué les atrae de los mandalas? Mira, yo pienso que los colores, ¿verdad? Es una manifestación del alma Y en los colores que la persona refleja o manifiesta Es que tú puedes interpretar muchas cosas Y fíjate que es una terapia tan real Porque eso sale de ti Yo no le estoy diciendo a nadie Mira, tú tienes que pintar aquí de este color Nada, nada Eso sale de ti Ella me lo hizo Ella me lo hizo Y estaba hablando conmigo Yo pintando mi mandala Yo escogí el mandala Y él habló por sí sola El alma mismo habla por sí sola Exactamente Y entonces allí tú ves Con el uso de los colores Exacto Y ahí tú ves que estás manifestando Y que tienes que sanar Que no tienes que hacer Muy bella la orientación Este regalo no se lo pierdan Escriban Al 0426-634-0585 Hoy nos va a enseñar la técnica Con la acuarela Acuarela Vamos entonces a empezar profesora Bueno, vamos a trabajar Como les dije Con una cartulina de acuarela De 20 por 20 Ya ella está colocada aquí Este, en una lámina de MDF Esto es simple y llanamente para apoyo El tiro, la cinta de mascarar Es algo que nosotros colocamos En todo alrededor de nuestro cuadrado Para que ella se mantenga fija Y firme sobre la tabla Y este, bueno, ya tenemos esto ya bien medidito ¿Cierto? Ok, entonces con nuestra regla Vamos a buscar el medio de nuestra cartulina Como es una cartulina que es de 20 por 20 Ya sabemos que el medio son 10 centímetros Entonces marcamos acá 10 centímetros En el centro de cada lámina Vamos a voltear Y volvemos a buscar centro Del otro lado Y vamos a trazar de una vez ¿Verdad? Aquí lo voy a hacer bien oscurito Para que lo pueda captar la cámara Pero nosotros en nuestras casas Vamos a tratar de trabajar muy clarito Porque el lápiz En el grafito Se ve muy fuerte En este tipo de material ¿Ok? Valida la acotación Sí, entonces fíjate Vamos a hacer esta cruz Ya sabemos Buscamos el medio Y hacemos nuestra cruz ¿Qué sentido tiene hacer esta cruz? Simplemente buscar el centro De nuestro cuadrado En este centro Aquí vamos a utilizar Nuestro compás de precisión ¿Verdad? Aquí ya yo tengo más o menos Las medidas con las que quiero trabajar Y vamos a abrir Nuestro compás Fíjense cómo utilizamos Cómo debemos utilizar el compás Vamos a colocar nuestra regla Y vamos a medir En la misma regla 8 y medio centímetro Abrimos hasta que lleguemos Y tenemos ya nuestros 8 y medio centímetros Ahí lo podemos apreciar perfectamente Gracias por la toma ¿Ves? Ok Muchísimas gracias Entonces ubicamos nuestro compás En el centro de nuestra De nuestro cuadrado Y trazamos nuestro primer círculo Bueno, Anaida Hablando de los mandalas Nunca dijimos ¿Qué es el significado De la palabra mandala? Mandala Y ustedes vamos a aprovechar Bueno, aprovecha que está ya trabajando ¿Y por qué tiene que Siempre circular? Circular Bueno, justamente El mandala En sánscrito, ¿verdad? Que es la lengua hindú clásica Significa centro energético Entonces, como para trabajarlo En el sentido del trabajo que estamos haciendo Es un centro energético para hacer transformaciones Para generar cambios ¿Ok? Entonces seguimos acá Tenemos una vez realizado nuestro círculo Vamos a marcar en esta línea vertical Y en esta horizontal Una medida de 5 centímetros Y vamos a hacerlo Vamos a marcar simplemente unos puntos Profesora, mientras usted marca los puntos Díganos por qué circular ¿Siempre? Siempre porque el círculo es el todo ¿Ok? En este círculo tú ves que no hay un punto final No hay un punto de inicio No hay un punto final Y ahí se concentra todo En realidad Este es una forma de concentrar la energía Y que en ese todo Pues podamos manifestar lo que queremos hacer Sí, porque si nos ponemos a apreciar Cada uno de los proyectos que ya trajo Los bandanas Todo enmarcado en el fondo circular Todo esto tiene una razón de ser dentro de la técnica Sí Piense que aquí adentro vamos a hacer un rombo ¿Verdad? Vamos a hacerlo rapidito De manera que nos dé tiempo ¿Con la medida que nos dio ahorita? Con la medida de 5 centímetros 2 y medio centímetros de cada lado Y nos va a quedar este trabajo Y con esa imagen nos vamos Para que sigan paso a paso Ahí tienen los teléfonos de contacto Para que participen por el regalo del día de hoy Dos regalos para ustedes ¡Suscríbete al canal! Conversando con la doctora Yo digo, bueno, aquí no hay manipulación del arte de ningún tipo Pero fíjense que ustedes pueden aprender A realizar estos hermosos trabajos de los mandalas A conocer un poquito más Porque el mandala habla de nosotros Al hacerlo uno Estás expresando tu sentir, tu alma Doctora, esta técnica usted la está dando En el conservatorio De la profesora Estela Troconi Sí, es correcto Bueno, yo como alumna del profesorado Del conservatorio Mabel Blanco Dirigido por la señora Estela Troconi Soy la encargada de dar la tecnicatura de mandalas Personas interesadas pueden contactarme A través de los teléfonos que ya se dieron Bueno, de una vez aprovecho de darle las gracias A la profesora Estela No podía dejar pasar este momento Estela, muchas gracias Patrocinante de nuestro revisterio de ideas Pronto estará aquí Sí, gracias a ella Pues estoy haciendo todas estas cosas Ella ha sido una muy emprendedora Me ha ayudado muchísimo Y de verdad Estela, muchísimas gracias para ti Se denomina tecnicatura de mandalas En realidad el nombre es mandalas y color Porque acuérdate que el color aquí es muy importante Muy importante El color habla Sí, señor Los colores hablan Bueno, profesora, vamos a continuar Continuamos Yo voy a dar antes el número 0414-543-5073 Recuerden que tienen una actividad Que vamos a recordar nuevamente más adelante Seguimos Ok, entonces continuamos acá Quedamos en el rombo Sacamos el rombo Hicimos el rombo, ¿verdad? Y entonces vamos a tomar Vamos a sacar de las aristas superiores De nuestro rombo El centro, ¿verdad? Y recordemos que hicimos aquí Tomamos una medida de 5 centímetros aquí Y de 5 centímetros acá Esto nos dio 2.5 para cada lado Al hacer este cuadro, ¿verdad? Este rombo Aquí nos da otra medida Entonces la mitad de esto Viene siendo 1.8 centímetros Y marcamos los puntos Estos puntos nos van a servir Para hacer las alitas de nuestro corazón Y colocamos nuestro compás En la mitad de la arista Y de aquí vamos a sacar Nuestra primer alita de nuestro corazón Nos venimos para el otro lado Y trabajamos nuestro segundo alita ¿Ves? Y aquí podemos ver Ahí se me fue aquí Qué bello Salió el primer corazón Aquí tenemos Lo voy a poner Lo voy a voltear Yo estoy ahí pegada en monitoreo Y aquí al lado suyo Vamos a recordar que cuando trabajamos los mandalas No solamente nos vamos a concentrar En el dibujo geométrico como tal, ¿ok? Primero tenemos que recomendarnos muchísimo a Dios Porque acuérdense que a través de Dios Todo lo podemos, ¿verdad? Hay que hacer unos rituales que usted nos enseña Sí, señor Muy importante Eso tenemos que Vamos a ponerle muchísima atención a esto Porque en mi clase yo tiendo a dar siempre unos pasos a seguir, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando de las dos cosas Aquí vamos a utilizar esta herramienta que se llama transportador, ¿ok? Me recuerda mucho en mi primaria, mi bachillerato El transportador Como podemos ver este transportador tiene unos numeritos abajo y unos numeritos arriba, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar con el grado 60 para buscar los ángulos Aquí vamos a hacer una estrella donde vamos a encerrar nuestro corazón Y vamos a ponerlo en forma vertical Déjame voltearlo para cámara para que se vea cómo se va a colocar Así, de esta manera Lo vamos a utilizar Aquí vamos a ubicar el grado 60 Tanto en el hemisferio superior como en el hemisferio inferior de nuestra circunferencia ¿Ok? Centrándolo bien Si no nos equivocamos aquí, esto va a salir perfecto Grado 60 Solamente vamos a marcar puntos, ¿ok? Tanto de este lado como del otro lado Que no sería necesario, pero Como estamos empezando Y como, ajá, para los principiantes me gusta mucho Vamos a hacerlo Realmente bellísimo Formal, formal, ¿ok? Estos ángulos, fíjense, aquí nada más estoy marcando puntos Uno, dos, tres y cuatro Estos puntos yo simplemente los voy a proyectar a mi circunferencia La circunferencia general Que es la que está afuera Entonces, ¿qué hago? Tomo mi regla nuevamente Me paso por el medio de mi circunferencia Y atravieso estos dos puntos No voy a trazar ninguna red Sino que simplemente me voy a ir a la circunferencia superior A la circunferencia general, perdón Y voy a marcar unos puntos Y de la misma manera hago del otro lado Voy a aprovechar que mientras está haciendo los otros que faltan Mencionar porque están llegando muchos mensajes Gracias, Esther de Medina Carolina Mayado Nuestra amiga, el señor Héctor Estrada Gracias, feliz día Los amos para participar María Romero Carmen Aguilar Me dice cuando vaya a dar otra aportación Un bello mensaje de amor Envió Nancy Arriaza Gracias, Nancy Nancy, por razones obvias Para no quitarle tiempo a ella Nos vamos a mencionar los mensajes Zenia Ojeda Gracias, Zenia Que está en sintonía Seguimos Bueno, aquí vamos a empezar entonces Con estos ángulos que marcamos aquí En nuestra circunferencia general Que son cuatro Vamos a hacer un triángulo con el vértice hacia arriba Y otro triángulo con el vértice hacia abajo Y así vamos a sacar nuestra estrella Entonces, fíjense Nos vamos a ubicar en el medio de nuestra circunferencia En la parte superior Y nos vamos a ir hacia la parte del punto que marcamos En el hemisferio inferior de nuestra circunferencia Y vamos a trazar nuestra primera arista De nuestro triángulo con el vértice hacia arriba Y lo mismo hacemos del otro lado Fíjense que es sencillo No se compliquen Esto es algo que es fácil Que todos lo podemos hacer Y fíjense que allí ya tenemos Nuestro primer triángulo Miren que bello Ahora vamos a hacer nuestro triángulo Con el vértice hacia abajo Utilizamos nuevamente el punto central Y nos vamos hacia los grados que marcamos En la parte superior de nuestra circunferencia Hacemos nuevamente nuestro otro triángulo Y fíjense Ya tenemos nuestras estrellas Mira que belleza Díganme que si lo pueden hacer en casa Porque es fácil Y eso sin colocar en los colores todavía Para que esto nos quede mucho más bonito Nosotros vamos a trazar por acá ¿Verdad? Y esto Vamos a hacer una doble estrella O sea, vamos a hacer una estrella dentro de la estrella Y simplemente vamos a marcar medio centímetro por dentro ¿Verdad? Y mientras yo marco estos puntos Yo les quiero comentar ¿Verdad? Que en clase Yo siempre les digo a mis alumnas Que una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta ¿Verdad? Para poder hacer nuestra meditación A través del mandala Porque no es solamente dedicarnos al trabajo geométrico Es que nosotros mientras estemos trabajando Estemos sanando Y es que nosotros debemos concentrarnos siempre En una situación particular de nuestra vida